Que me voy a vengar de tío ¿Pero qué te pasa hoy, tío? ¡Ya dan! ¡No, no, no! ¡Hola a todos! ¿Cómo estáis chavales? Soy Akasami HD y estamos en un vídeo más de Call of Duty Infinity Warfare Y en el día de hoy estoy otra vez de nuevo acompañado con... Bueno, como ya conocéis todo, ya lo habéis visto un par de veces ya que he perdido la cuenta A mi gran amigo Pepe ¿Qué pasa chavales? Pero bueno, bueno, bueno Y estamos aquí en un juego que nunca ha subido al canal, ¿no? ¡No! Nunca hemos subido nada Es la primera vez que vamos a hacer una partida con... No es que hayamos hecho mil y pico O cuatro o cinco para nada Espero que os guste este primer gameplay Y fuera coñas Es que ya, es que ya... Bueno, pero hoy vengo a hacer algo distinto Sí, eso Hoy, para los que, bueno, para los que no hayáis visto Los demás vídeos de Call of Duty que he hecho con Pepe Pues bueno, os dejaré alguno en la descripción Pero bueno A ver, para los que no hayáis visto el vídeo Los demás vídeos de Call of Duty que he hecho con Pepe Os pongo en situación Pues bueno, estuvimos haciendo un par de partidas de juego de armas y multijugador Y en el día de hoy vamos a hacer... Vamos a seguir haciendo juego de armas Pero... Pero... Vamos a hacerlo de una forma distinta Vamos a ampliar la dificultad Porque ayer, bueno, ayer por ejemplo estuvimos jugando y madre mía Acabo llorando No, no Bueno, esto Con deciros que ayer lo pasé mal Bueno, ahora si no vuelve a pasar Entonces veréis por qué Pero si vuelve a pasar Madre mía Pues bueno, eso Que vamos a hacer otra vez juego de armas Pero vamos a ampliar la dificultad Que ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues Pepe Ahora vais a ver que Pepe Va a ajustar unas cosas en los ajustes Del juego Del modo De la jugabilidad Ahora lo veréis Si quieres explicarlo Pepe Vale, pues bueno Lo que vamos a hacer básicamente Vale, chicos Va a ser poner Bueno, primero hay que cambiar el modo de juego Y aquí vamos a poner ilimitado Porque se tarda mucho Acabaremos cuando uno de nosotros llegue Humillaciones vamos a poner Que por humillaciones Es decir, cuando nos acuchillen Vamos a bajar 5 armas Que por cada... Bueno, esto es normal, ¿vale? Salud máxima vamos a poner minúscula Y regeneración, radar Y radar siempre activo ¿Qué es lo que he hecho esta vez? Vale, chicos Si os estaréis preguntando Pues muy sencillo He puesto Que cada vez Que nos acuchillen Sabéis que lo normal sería Descender un arma Y ya está Pues He puesto algo Un poquito distinto Que es Que vamos a bajar 5 armas Y yo En el día de hoy voy a tratar de Apuñalar a ya que seamos Es que ayer no paraba Ayer madre mía Pero además vamos a poner aquí Otra cosa que son Bajas por arma 5 Es decir Son las bajas que necesitamos Sacarnos para ascender a la siguiente arma Vamos que Ahora hemos puesto la dificultad Hemos ampliado Lo hemos puesto algo chungo Para que sea más Porque la verdad Me lo pasé bien Pero al final acabé sufriendo Hay que reconocerlo Pero bueno ¿Qué es eso? Que ahora está algo chunga la cosa Pero bueno Vamos a empezar Tengo miedo Tengo miedo En serio Tengo miedo Porque madre mía Lo pasé Es que madre mía Que lo diga el Pepe Porque se estaba partiendo Entre que se estaba partiendo El ojete Madre mía Pero bueno Vamos a ver Que es lo que pasa En el día de hoy Vamos allá chavales Empecemos A ver que pasa Uy 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 Una vida peor arma Para empezar A mi no 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 Estás aquí No Empezamos bien Empezamos Ya empezamos Ya empezamos Venga Este estaba agachado No Es que lo sabía Venga ya Vamos a ver Y últimamente Los bots Me De verdad De crispan Uff Y ayer no veas Entre los bots Y este Y todo lo demás Ya Cuidado 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 No Igual Vamos a ver Uno para aquí Venga Vale ya pasa la tercera Que dices Uy Creo que me había dado Un cuchillo Me llega a dar Y vamos Salió Tenemos 6 Tenemos 6 actores Sin morir Y vamos a ver Y vamos a ver Y vamos a ver Y vamos a ver Bueno, había conseguido matar a uno, pero el otro lo ha conseguido. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces, hay veces que siempre está el bot listillo del barrio. Sí, sí, sí. Madre mía. Uy, 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 no. Ahí viene uno, ahí viene uno. Ahora surprise. Madre mía, ¿cómo me estoy enfriando con el fianco, eh? ¡Madre mía! ¿Con qué arma vas, hostia? ¡Uhhh! ¡Miró como le da un ID! Creía que iba a fallar. ¡Uy, cuidado, cuidado! ¡No, no, 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 no! ¡Ven, ven, ven! ¡Joder, no le doy! ¡Me cago en! ¡Ahora, joder! ¡No! Me ha caído algo que se llama Juggernaut. Como yo me entiendo de la red de este juego... ¡Ah, vale! Juggernaut es como la nuclear. ¡Joder! ¡No, cuidado! ¡Ay, mira! Llevo más de 30 bajas sin morir. ¡Joder! A mí me han matado ya, no sé por qué. ¡Venga! ¡Qué tiraco! Yo creo que he muerto una vez. ¡Joder! ¡No, no, no! ¿No? ¡Por ahora! Que como la cosa termine... ...no sabes cómo... ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡No! ¡Mierda! 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 ¡Joder! ¿Cómo no le he dado? ¡Pues todo! Bien... ¡Viene que sacan una persona bastante de diferencia! ¡Por fin he... Todo el que de depende. ¡Pin campeando un poquito! ¡Venga! ¡Por casualidad! ¡Me has venido a los guardios por las paredes! ¡Iba a 54 a 2! ¿Qué es lo que es 54 de él? No sé. No sé ni cómo te lo he hecho Ahora llega el momento de la vida ¿Por qué? Nada, pues nada Es que miedo me das Es que ayer lo pasé de una manera Pero es que no lo estoy diciendo ni por exageración ni nada, chicos Es que que os lo diga al teto Madre mía Espero que no, pero por ahora me está yendo bien No, esperes tú, esperes tú, esperes tú Me ha dado en la cabeza, tío Parece que hoy te la voy a devolver Hoy en... Parece... Hola, bueno, pero justo le da Para mí que hoy no va a ser tu día de fe No como ayer Me encanta que vuele Mola Venga, es que mola Oye, madre mía Y me la he sacado Venga Viri, 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 viri ¿Cómo me estoy hinchando? Es que estoy flipando Dios, anda que yo también bien ya por la tercera 13 desgraciado no hay a mí me lo está ayudando rapidísimo viene otro por ahi joder por ahora, por ahora voy bien hola no, como lo ha conseguido no, que dices que dices es que tambien es eso, le doy a uno un solo tiro y no se muere me dan a mi un solo tiro y ya me muero es que no, no como no le he dado tío iba a ir a por ti no, eres tu no hola no venga va si mata ma no se como he hecho eso no no eres tu no, no, el cuchillo no no, 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 no quita, quita oh bien mira esto gracioso no no puto listillo joder ese, ese, ese ha sido listo viene por ahi, viene por ahi mierda oh, oh wow po madri mia madri mia madri mia venga pero que pasa oh no 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 se ha podio conmigo pero estaba azul madri mia con el fusil Alas, ya me lo he sacado Por la pistolita No, Pepe no Vamos que voy por la pistolita, chavales Vamos No es tú ¡Me cago en tu raza! ¡No! ¡Ya empieza! ¡Ya empieza! ¡No! Esto es lo que me hacía ayer Esto es lo que me estuvo haciendo ayer ¡Me cago! Voy a bajar un poco de armas a los bots No solo a ti Pepe, no empieces No, sí, venga, vas a venir a por mí No, sí, ahora voy a por ti a full No empieces como ayer, eh No empieces, joder Es lo que le va a gustar a tus suscriptores Ya empezamos Es que no, no, no Ahora que ya iba por la penúltima Ya iba a ir a por la baliza, chavales Pero Como tienes a alguien que te pare los pies Bueno No creo que eras tú Uy Cuidado, cuidado, cuidado Oh, 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 la que te has comido No, estás ahí, estás ahí Baja, eh, campeón No, qué guarro ha podido Oh Oh, 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 la que te has comido Sí, la que casi te comas tú Ahora, ahora por... Pero tú te has comido Hijo No, pero te has comido una, Pepe, que... Buah Jo Míralo, ahí viene Pepe Ah, vale, ya sé dónde estás Me ha acuchillado al aire ¿Cuántos tiros a la clase que vas a sacar contra mí, tío? Unos cuantos Pa que veas... Uy, 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 fea, fea Uy, 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 tú tienes pinta de que me voy a vengar pero que te pasa hoy tío ya dan no, 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 no eso por reirte, por gracioso, por listo y por cabrón no, pero tío, por no vien súper bien que iba dios, espero que te he estado jodiendo un buen bueno, o sea, han sido unos unos segundos, pero joder ya lo has pasado bien, porque ahora me toca a mí mucho, pero ahora me has jodido me has jodido, no, viene, que viene, que viene eres un mira pantallas de mierda tío pues como tú como todos yo no miro tu pantalla no la mierda no mira mira eso jejeje eh, se había mirado oh, 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 oh no te mixto tío, esta puente invisible o algo es que me he deslizado soy un ninja y no había mirado y no había mirado te juro que no había mirado tu pantalla es que a ver porque también además que tampoco me había falta mirar tu pantalla ya tengo el mapa venga que dices joder dios es que ha sido bueno y aún no has ganado no menos mal que esta escopeta pueda cerrar cuando llegues cuando llegues al flanco o a la pintora que me vas a la cuchilla no, no, no no, no no, no no uooo dios esta en mi puto GP tu como las otras veces estáis toda la gente, excepto tú, van todos por el arma que me has llevado por el arma mira por mi y a las veces que quieras porque viste azul é azul bebé estás bajando a todos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre! ¡NOOOO! ¡Me caigo yo! Pero no pasa nada, yo no bajo de algo ¡NOOOO! ¡Ahí es que has bajado, campeón! ¡Difrútalo! ¡Saca un coral de aquí! ¡Saca un coral! ¿En serio? ¿Os he matado a los dos a la vez? ¡Dé un tiro! ¡Qué probazo, ven! ¡Qué es, por favor! ¿Dónde estás? ¡No, no, no! ¡Y se va corriendo! ¡Venga! ¡Venga, otro! Tu intención es matarte Pero... Yo creo que... Tu intención más que matarme es joderme Que es lo que estás haciendo Empezando a hacer como ayer Y ahora como ganes ¡No, no, 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 no! ¿Soy yo o ese bot sigue en el arma cero? Es que sigue con la revulver Que hay como... Hay como... Hay como... 1, 2, 3, 4, 5, 6 que van por la cero Y todos que van por la urla Que no me den la gracia, tío ¡Qué toláis! ¡Que esté bajado bien! ¡Ah, es verdad que cargón! ¡Si ni tú agachate! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Venga, ¿qué arma ha pasado? ¡Qué piensas con el que he pensado! ¡Qué arma, voy a ver! Es que justo mi puto personaje estaba recargando Justo tenía que recargar, ¿no? El momento en que aparecís tú y recarga ¡Venga, hombre! Algún día yo sé que en algún momento un bot se va a vendar No puedo venir Pues que se venga, porque... ¡Uff! ¡Venga! ¡Uy! Se la ha comido ¡No, qué! ¿Qué? ¡Jejeje! ¡No, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! Uy, me estoy liando, ¡joder! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Me sacó un despiad! ¡No, me han acuchillado! ¡Toma! ¡Toma, por guardo! ¡Te jodes! Sabía que te pasaría ¡Momento depresivo! Tenía que pasar este, tepe Pensaría que eso me pasaría a mí ¡Viene otro por ahí que va a destruir! ¡No, nada! Voy a bajarte el arma aún Y voy a hacer mis atrás de la matita Ni se te ocurra Es que vamos, no sé lo que te hagas No, estás ahí, estás ahí, estás ¿Estás? ¡No! Quiero matarte de lejos De cerca no, porque si no me acuchillas O sea, es que me da igual que me mate con mil armas Me da igual El problema, la cagada es si me mata con el cuchillo O sea, el lanzar... ¡No! ¡Wow! He sido buena persona Podría haber sido un tupecante Yo creía que... ¡Venga! Al suelo Yo creía que me ibas a venir por detrás con el cuchillo Podría haberlo hecho No, si... No, si... No, si... No, si... No, si... No, si... Ah, más tarde... Ya me he dejado más tranquilo Gracias Mira aquí Llevas 38 bajas más que 10 Ah No, si... No, si... No, si... No, si... Lo si... ¿Cómo reciben más? Porque hay veces que son... ...muy listos y cabrones Veeeen... ...todo divertido ¡No-no-no-no-no-no-no-no-no! Nooo... Está así ¿Quién es? ¡No! ¡Celas tú! ¡Mierda! ¡Oh! Vale, voy por la pistola Como me bajes ahora, Pepe ¡Mueres! Pero no en el juego ¡Me cago un...! Bueno, bueno, ahora ha sido con... ¡No! ¡No! ¡La baliza! Ahora sí que la ha usado, ¿no? ¡Venga, hombre! ¡Joder, no te doy! Todavía queda con una puta maldita ¡Qué cabrón! ¡Oh! ¡La baliza! Bueno, tengo la baliza Y estoy en la baliza, chavalis ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡Por favor, por favor! Un momento de alteración, macho Por favor, por favor, por favor Vale, uno ¡No! ¡Esto no! ¡No me bajes! No, 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 no No, no me bajes No, no, con me bajes Es que te arranco a la vida Te juro que Vale, vale No, no Momento de máxima tensión Demasiada Aquí queda bien una musiquita Tranquilo que yo me encargaré Ya verás que os pondré ahí No, joder, es que no sé ¡Aquí eres tú! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, 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 no! ¡Qué hijo de puta! Están ayudando Pero me han matado ¡No! ¡No! ¡Y bajo de arma! ¡Y bajo de arma! Yo también Echa lo mismo que tú, tío Joder, que retraso También bajas de armas Me he bajado yo de arma, tío Yo solo También se baja de arma, sí, que si te das la baliza Y te suicidas, te ando la baliza Porque eso, si le das a alguien cerca Y te... que crea una onda expansiva Que te afecta a ti también y mueres Pues... también Pues es que bajaras arma también Con la baliza Si te das Joder Por eso yo siempre tiro de lejos ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Oh! Pero ahora no solo vas a bajar por haberte suicidado tú Vas a bajar otra vez Pepe, no me jodas, tío ¡Hijo de Dios! ¡Pfff! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Empate, tío! ¡Joder! Joder ¡No! ¡No! En serio Viene otro No, mierda, este Bye, bye Vale, primera baja con la Vamos, corre, corre Y ya dentro de poco la va a ir Vale, ya estoy en la baliza Pepe, aléjate de mi A 500.000.000.000 de metros Mierda, y no timbo Venga ¡Hijo de po-! ¡Me ha bajado de armas, puto, po! ¡Me ha bajado de armas, puto, po! ¡Eso es mi súbdito! ¡Hijo de mil perras! ¡Me ha bajado de puto! ¡No sabe lo que ha hecho! ¡No sabe lo que ha hecho el guarro! ¡No, es que no tiene ni idea! ¡No sabe! Ese lo has criado tú, ¿no? ¿Qué es? No sabe lo que ha hecho ¡Wow! Ya te digo yo que no sabe Menos con mi hijo que te parto la cabeza, eh No sabe lo que ha hecho tu puto hijo retrasado de mierda No sabe lo que ha hecho ¡Pobrecito, mi niño! ¡Mi hijo es mi niño, tío! ¡Pobrecito! ¡Pues llévalo a la puta! Y ahora me ha cuchillado a mí ¡Mi propio hijo! ¡Hijo de puta! ¡Como alguien a una puta! ¡Una puta! Y por eso me ha desacuchillado a mí ¡Vámonos ya mueren de una escopeta! ¡No estás tonta, tío! ¡Olé! ¡No! ¡Detrás! 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 Vale, viene, viene ¡No! ¡No! ¡Joder! Mierda, si se había quedado ¡Mierda, mierda! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ay! ¡No! ¡Hostia! ¡Joder! ¡Ahora! ¡Joder! ¿Qué? ¿Pero se le ha dado? ¡Uy! ¡Lo como coño le he dado! ¡Venga! ¡Ya he vuelto a la margen! ¡Y ya la pistola! ¡Visto! ¡Estoy aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Uno más, me parece! ¡Y ya la baliza! ¡Venga, baliza! ¡Pepe, aléjate de mí! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Dios, arreputura! ¡No! ¡Pepe, aléjate! ¡Aléjate! ¡Ah! ¡Dejad! ¡Dios! ¡Cómo un edad! ¡Ah! ¡Voy! Es que si no tengo... Bueno, es que si no tenía baliza. Así puedo continuar. Llevo dos... Llevo una, ¿eh? Yo te aviso de que ahora sí sigo avanzando de... No. ¿Eh? ¡No! ¡Pero subnormal ya las he hecho dos veces! ¡No! Y ahora se supone que ya tienen que terminar el vídeo. Pero no. No, tío. Por favor, que no dure dos horas. Por favor. Que ya... Se supone que ya acaba el vídeo. Es que aún no hemos terminado. Bueno, a mí me queda uno o dos ratitos. Prepárate para perder. ¡Pfff! 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 ¡Ojo! Bueno, a la verdad... ¿Qué haces? ¡Pfff! Pues es que... ¿Para qué me suicido, tío? ¡Una puta madre! ¡Es un arrepentimiento! Lo voy a hacer algo bonito. ¿Qué vas a hacer? Ah, vas a hacer lo de la cámara. ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, no! ¡Es tú! ¡Es tú! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! Yo no te quiero, venga. Ni yo. Yo a ti menos. Venga. Otro capital. No me he dado. No, no me he dado. Ponía baja doble. Tú no. Oh. Sí, sí. Te apuñalo y me la salgo. ¡No! ¡Tepe, no! Que ya voy por la pistola. Voy por la pistola. Vale, vale, vale. Baliza, baliza, baliza. Vale. Uno. Dos. ¡No, no tengo más! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me muero! Que necesito... A ver de dónde arrapar. Vale, vale. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Que llevo dos! ¡Que llevo dos! ¡Por favor, por favor! ¡No te mueras! ¡Ni te suicides! ¡No! ¡Cercano! ¡Cercano! ¡Corre, vete, vete! ¡Dios, que me va a dar algo! ¡Sí, sí, muérete, muérete! ¡Ya está, ya está! ¡Vamos! ¡Vamos, corre, 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 corre! ¡Vamos, a la victoria! ¡Le ha pasado la puta baliza por debajo de las piernas! ¡Vale! ¡Tres! ¡Ya llevo tres! ¡Cuatro! ¡No! ¡Me la he quitado, me la he quitado! Creo que llevo tres. Vale. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No sé cómo he hecho eso! ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo he hecho eso, tío! ¡Cómeme los huevos! ¡Cómeme los huevos! ¡Cómeme los huevos! ¡Mil veces! ¡Me vas a decir que ha conseguido darle! O sea, ¿habéis visto? ¡No, no, 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 no! ¡Ah, no! ¡Pondré una repetición, pero! ¡Cómeme los huevos! ¡Cómeme los huevos! ¡Me vas a decir que has ganado, le has dado de esa puta bandera que ha rebotado en el puto solo la baliza! ¡Se ha quedado de pie! ¡Se ha quedado flotando y le ha dado! ¡Me lo estás diciendo! ¡Me lo estás diciendo en serio! ¡Sí! ¡Cómeme los huevos mil veces! ¿Me estás diciendo en serio eso, de verdad? ¡Correcto! Yo por eso te he dicho cuando apuesto que he ganado yo, digo, ¿qué coño? ¿Cómo he ganado? ¿Que haya hecho eso la baliza? ¡No, no, no, no! ¡No es posible, tío! ¡No, no! Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, chavales... ¡Pues nada, rectifico! ¡Hasta aquí la paliza de hoy! Pues ya está aquí en la paliza de hoy... ¡Hasta aquí el vídeo! ¡No, hasta aquí! ¡Hasta aquí el vídeo, chavales! ¡Hasta aquí el vídeo, chavales! Espero que os haya gustado y aquí abajo en la descripción os dejaré... Os dejaré el canal del Pepe y su Instagram, y mi Twitter y mi Instagram. Sé que, sé que, bueno, sé que últimamente estoy... Estoy trayendo mucho Call of Duty y... Bueno, y con Pepe, pero bueno... A ver, con Pepe está bien hacer vídeos con él. Que ya hice uno diferente con él de preguntados. Para los que no lo hayáis visto os lo dejaré aquí abajo. Pero bueno, que siempre está bien... ¡Revanchas! Y eso que, bueno... Si queréis más vídeos con el Pepe... ¡Dale a like y suscribiros a mi canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!